muy buenas ayer ahí donde estamos en el punto que vamos a ver hoy a ver si no te llega el viento 4 mil vatios de 36 voltios y mil vatios si de quién es mil vatios de potencia como decía y tres velocidades como podemos ver puede con un adulto y apto pues para niños de hasta 12 o 14 años puede perfectamente con 60 o 70 kilos vente para acá que hace mucho viento no voy a salir a la calle aquí vemos cómo hace caballito me encanta vente anda explícame todo lo que lleva de nuevo tiene amortiguación como vemos aquí tenemos amortiguación se puede poner en dos ruedas luces de luces llave de arranque llave de arranque dos posiciones para adelante punto muerte marcha atrás claro eso y esto que esto es la batería lo que te queda se le damos porque yo no sé si se apagará lo que pasa por encima de mi piel no déjalo que dices yo no anda los digo uno y me enfoca aquí miralo lo como se apaga a ver a la vista pues eso es que eso es una batería y ya está no tiene mucho más es de 36 voltios obviamente todo está disponible en varios colores en indolts.com también tenemos otro modelo un pequeño un poco más pequeño de 800 vatios de potencia que lo podamos enseñar aquí está montado si venga corre dónde está aquí lo tengo guardado porque es para un cliente se lo tengo guardado a mira está en otro color verdad está un poco más pequeño claro está el de 800 y vamos lleva lo mismo pero de 800 el sistema de funcionamiento es similar ahí va el motor con sus frenos de disco y disponible también varios colores como vemos es el color azul y el otro punto está naranja también y el otro este es como este verde verdad si está en naranja también pues saludos chao pescado